Uy, si estáis ahí, me habéis pillado leyendo el libreto de Y si fuera posible amar. ¿Os acordáis del serial que emitimos a principios de este año, 2017? Claro, era por el 800 aniversario de los amantes de Teruel. Y ahora nos habéis pillado haciendo algo, pues va a ser muy especial, pero me temo que ni vosotros ni nosotros lo vamos a poder ver en directo. ¿Por qué? Porque estamos a punto de empezar a grabar un mensaje para una cápsula del tiempo que realmente abrirán los turolenses y los aragoneses de dentro de 100 años. Los del 900 aniversario de los amantes. Por cierto, si queréis participar igual que nosotros, os invito a que entréis en la web municipal del Ayuntamiento de Teruel, donde están todas las bases para que también podáis enviar vuestro mensaje y sumaros a ese aniversario del futuro. Adiós.